Buenos días, me llamo Frances Navarro y soy el director comercial de OPEQ System, somos los distribuidores de Horizont en España. Os quisiera invitar a que nos vinierais a visitar en nuestro stand de Drupa, en el Hall 6, el 6, que hay tantos días pasando aquí ya, el Hall 6, donde veréis las últimas novedades en el mundo de encuadernación bajo demanda y ya niveles de producción ya bastante altos. Tenemos toda una gama de plegadoras, empezando por las plegadoras pequeñas, pasando por la de prospectos farmacéuticos, los modelos 50-70, los 70-100, en encuadernación también tenemos toda la gama en encuadernación en cola pur, en EVA, con sus trilaterales, sistemas automáticos de desbobinado y preparación del taco del libro con impresión digital, con código de barras, bajo demanda, libro a libro, también los últimos sistemas en engrapado, también selectivo, variable. Las últimas novedades que podéis encontrar en el mundo están todas aquí. Venirnos a visitar al Hall 6, donde realmente la visita vale la pena.